La invasión napoleónica de España provocó el colapso de los ejércitos peninsulares. Su suerte no fue muy distinta a la que habían sufrido antes los de Austria, Prusia y Polonia, derrotados por la superioridad militar francesa. Pero a diferencia de lo que ocurrió en esos países, los vencedores tuvieron que preocuparse por la epidemia insurreccional que generó la derrota y la dispersión de las estructuras militares tradicionales. En las ciudades y pueblos peninsulares comenzaron a aparecer pequeños grupos de guerrilleros que hostigaron sistemáticamente a los invasores. Patriotas, bandoleros o héroes románticos, los guerrilleros españoles cumplieron una función trascendente en la Guerra de la Independencia. Mantuvieron vigente la llama de la resistencia aún en los peores momentos. Obligaron a las fuerzas napoleónicas a multiplicar sus esfuerzos para reprimir a una nación que nunca lograrían sojuzgar. Más de dos mil muertos franceses, centenares de heridos, veinte mil prisioneros. Estoy asqueado de tanta barbarie, de tanta crueldad. Esperemos que los franceses abandonen nuestro suelo y tengan fin tantos crímenes y tantos desastres. Muertes, sacrilegios, profanaciones, abusos, violaciones. Yo no dejaré de luchar mientras haya un solo soldado francés en nuestro suelo. Los franceses en Europa habían disfrutado la paz de la retaguardia. En España no fue así. Volvió a pasarles a los franceses cuando entraron en Rusia y se encontraron con los cosacos. Pero en España le supuso el tener que mantener la seguridad de la retaguardia, el tener que gastar una gran cantidad de efectivos en la protección de las ciudades y en la protección de todo y distraerlas de otro lado. Y además sufrieron un gran número de bajas en la lucha contra los guerrilleros. No hay datos fidedignos sobre sus innumerables acciones. Podía tratarse de una intercepción de correos imperiales, del ataque a un convoy de abastecimientos o a una pequeña columna de soldados. Pero la frecuencia de ese hostigamiento y la imposibilidad de neutralizarlo es lo que tornó a la guerrilla en una verdadera maldición para la ocupación francesa. Una especie de epidemia que cobraba víctimas casi a diario y que no podía ser controlada. La irregularidad con que operaban esos grupos de rebeldes patriotas dificultaba su identificación para los franceses, pero también para la historia. No se conoce con exactitud el número de partidas o grupos de irregulares que operaron en el territorio español entre 1808 y 1813. Muchos se reunirían en forma más o menos espontánea para una o unas pocas acciones, y después se dispersarían sin dejar demasiados rastros. Otros terminarían incorporados a una organización más importante antes que sus operaciones hubieran permitido identificarlos para el futuro. Las estimaciones más fiables consideran que por lo menos unas 330 partidas fueron las que hicieron imposible a los ejércitos napoleónicos un control efectivo y permanente del territorio hispano. Tenemos un pueblo empeñado, una gran mayoría de ese pueblo empeñada en resistir al francés, la forma más sencilla, más lógica, y por decirlo así, empleando la evolución histórica de las cuestiones, no va a ser crear ejércitos regulares, sino crear ejércitos irregulares. La guerrilla es fruto evidente, por lo tanto, de esa resistencia. Y es donde el ejército francés jamás hubiera previsto, en este caso, que iba a ser tan dura. No se va a ser el primer caso de Europa, pero sí el más duro posiblemente. Los grupos más importantes llegaron a constituir agrupaciones de hasta 3.000 hombres que terminaron colaborando orgánicamente con los ejércitos regulares españoles o británicos. Un cálculo estimativo hace ascender a alrededor de 50.000 los combatientes que libraron esa petite gueule, como la denominaban los asombrados franceses. De esa calificación derivaría el vocablo guerrillero, utilizado para designar a grupos irregulares que ejecutan limitadas acciones de desgaste en forma sistemática contra el enemigo. No fue una reacción que pudiera considerarse inédita ni privativa de España, pero la variedad y dispersión geográfica de esa resistencia, la tenacidad y organización de esos núcleos, era por entonces desconocida en la Europa dominada por Napoleón. El emperador y sus generales, como militares clásicos que eran, no le dieron importancia a esa amenaza hasta que adquirió niveles difíciles de controlar. Las guerrillas no es que se inventasen en España, pero realmente en España es el único sitio donde tuvieron un desarrollo y una eficacia que llevó a considerarlas como una forma de guerra eficaz. Evidentemente, después de España, las guerras no dieron ocasión a este tipo de campaña, pero en el siglo XX tuvimos ocasión, la descolonización dio ocasiones sobradas para mostrar la eficacia de la guerra de guerrillas. Por la propia naturaleza de las acciones de las guerrillas, tampoco hay demasiadas precisiones sobre la envergadura de los daños provocados a los invasores franceses. Las estimaciones más fiables señalan que esas operaciones provocaron serios inconvenientes a ejércitos bien equipados y entrenados para batallas campales, pero virtualmente indefensos para protegerse de estas verdaderas operaciones comando. Hay sobrados testimonios donde los franceses reconocieron su impotencia frente a este ejército silencioso y feroz. Hay evidencias, incluso, de que los imperiales tomaron medidas especiales para impedir sus asaltos, y de que, en general, resultaron ineficaces. Lo que sí está definitivamente claro es que constituyeron la fuerza que más dañó a los franceses. Las bajas de los imperiales en España se estimaron en unos 250.000 hombres, de los cuales, sólo 45.000 perecieron combatiendo contra el ejército anglo-portugués de Wellington. Una parte importante de las más de 200.000 bajas restantes, se las ocasionaron, sin lugar a dudas, las sistemáticas acciones de los guerrilleros. La invasión napoleónica probó las deficiencias de la estructura militar del reino y la escasa idoneidad de muchos de sus jefes, que habían sido elegidos por su origen y su cercanía con el poder, antes que por sus cualidades profesionales. Las sucesivas derrotas de los ejércitos regulares de España provocaron desazón e impotencia, pero también generaron un progresivo descrédito para sus mandos. El desprestigio de estos generales fue directamente proporcional con la fama que adquirirían algunos de los comandantes guerrilleros. Verdaderos héroes populares, Francisco Espocimina, el cura Jerónimo Merino, Juan Martín Díez el Empecinado o Juan Díaz Borlier, paradójicamente no eran mirados con buenos ojos por las autoridades de las juntas de las distintas regiones. La rebelión popular siempre era mirada con desconfianza por los sectores más conservadores de esa sociedad, que tenían bien presentes los excesos que se habían cometido durante la Revolución Francesa. El espíritu anárquico de las huestes guerrilleras, sus métodos a veces más próximos a la delincuencia que a la resistencia patriótica, los hacían sospechosos. Los militares profesionales que provenían de esa élite dirigente, detestaban sus pequeños éxitos, allí donde ellos habían cosechado sus mayores fracasos. Los percibían siempre como una competencia inusitada e inesperada, como una presencia casi indeseable, pero a veces necesaria. Podemos hablar, por ejemplo, de la famosa Juan Martín el empecinado. Podemos hablar de, para utilizar el nombre correcto en vez del nombre robado, Francisco Espos y Lundain, mejor conocido por un nombre falso que fue Francisco Espos y Mina. Esos personajes son interesantes porque literalmente salían de lo que llama Toreno la turbación de los tiempos. Fueron campesinos, quizás no campesinos, absolutamente humildes, humildes, pero campesinos. El propio Wellington, que nunca ocultó su escaso aprecio por los militares españoles, hizo causa común con ellos a la hora de mirar con desconfianza a los grupos de partisanos. Esquemático, famoso por la despiadada disciplina que imponía a sus ejércitos, siempre consideró que esas bandas eran poco más que un puñado de bellacos, como llegó a informar a Londres. Claro que el desprecio que sentía por los guerrilleros no le impediría utilizar sus servicios y halagarlos cada vez que se le hizo necesario. Ni los actos heroicos, ni la gran contribución realizada durante la Guerra de la Independencia, alcanzaría para despojar a estos grupos del recelo que despertaban en las clases aristocráticas de España. Peor aún, la restauración del absolutismo no sería un escenario muy propicio para su reinserción en un sistema que tendía a negarles protagonismo. La mayor parte de esos jefes guerrilleros se opondrían al retorno del antiguo régimen encarnado por Fernando VII. Muchos de ellos terminarían muriendo en el cadalso por orden de un rey al que habían defendido y al que habían ayudado a que volviera a sentarse en su trono. Las causas que provocaron la aparición de esos grupos de combatientes irregulares fueron diversas. La quebrada geografía hispana favoreció la actuación de estas partidas, cuya táctica principal era la sorpresa. También debe considerarse que la larga tradición de rebeldía de los campesinos contra el sistema semifeudal ayudó a su formación. Pero por encima de todo, estaba el indomable espíritu del pueblo español agredido por esos extranjeros soberbios que a menudo arrasaban sus aldeas en la necesidad de proveerse de víveres para sus campañas. Napoleón había ordenado que sus ejércitos se abastecieran en las tierras conquistadas. Era una práctica común por parte de los conquistadores de esos tiempos, pero España era un país pobre. Sus cosechas a duras penas alcanzaban en algunas regiones para el sustento de su población estable. Una masa de alrededor de 300.000 franceses incorporados a ese sistema de subsistencia era mucho más de lo que se podía soportar. La guerra se había agregado como una nueva calamidad a la que los campesinos sufrían en forma constante. Obviamente en la zona francesa ese bandolerismo tenía un sentido político, un sentido militar. un soldado matado por un bandolero un soldado francés matado por un bandolero fue un soldado francés muerto, perdido. Si desapareció una patrulla a manos de una cuadrilla bandolera poco importaba si fue una cuadrilla bandolera fue un golpe fue un golpe contra los poderes de Francia. Los particularismos regionales también incidirían en cómo reaccionarían sus habitantes frente a la ocupación francesa. En Galicia los campesinos no eran los dueños de la tierra pero estaban acostumbrados a explotarla como propia y hasta pelear por ella contra los intrusos de aldeas vecinas. Su fuerte instinto territorial los hacía rebelarse al enrolamiento en un ejército regular para ir a pelear en otros lugares de España pero no vacilarían a sumarse a grupos dispuestos a defender sus aldeas hasta las últimas consecuencias. En Aragón, en cambio era una multitud de pequeños propietarios celosos de sus posesiones los que estaban motivados para defenderlas a cualquier precio. Son tantos los campesinos que pueden tomar un arma ya no solo por una causa ideológica y política creo que es lo menos sino fundamentalmente por el concepto de la cultura de la muerte que se habla muy poco de esto es decir, los muertos llaman a los vivos a la defensa por la cultura incluso de la venganza que se aplastase o no una partida entera surgiría a otra tarde o temprano por el efecto de acción-reacción. Esto los franceses no lo pueden hacer porque son fuerzas limitadas. En Cataluña los grupos de autodefensa los somatenes habían tenido un papel destacado en la guerra librada casi 20 años antes contra la Francia revolucionaria. En esa oportunidad el fracaso de los ejércitos profesionales había obligado a los catalanes a crear sus propias milicias para defender sus propiedades y sus vidas. Toda esa experiencia colectiva volvería a adquirir una enorme importancia para sostener una empecinada resistencia sobre todo en las áreas rurales. En Castilla donde la ocupación francesa se hizo más permanente la intensidad de las operaciones de los irregulares obligó a adoptar medidas excepcionales. Custodiar mejor los correos codificar los mensajes y aumentar la protección de los convoyes de armas y provisiones fueron algunas de las previsiones a las que obligaron las guerrillas. Cada una de estas decisiones tenía su costo. El más notorio el de afectar cada vez más soldados a tareas de prevención debilitando a las unidades de batalla. En Cataluña el papel de las guerrillas lo asumieron los somatenes. Era un sistema local de autodefensa desde siglos anteriores apoyado por los migueletes y por el ejército. En la figura ahí está Rovira. Rovira mandaba a los expatriados de Lampurdán que era algo entre Gran Guerrilla y Miguelete una cosa intermedia. Pero hay un informe del año 1811 del Estado Mayor del Ejército Español que dice que en Cataluña no hay guerrillas. Uno de los primeros jefes guerrilleros sobre los que existe alguna constancia fue Diego López Membrilla un campesino analfabeto que acaudilló en 1808 a un grupo de habitantes de La Mancha y atacó la retaguardia del general Dupont. En una de sus proclamas fechada el 27 de junio de ese año criticaba a los caballeros de la Orden de Calatrava que nada habían hecho para defender a la región de la invasión. Esta imagen del héroe popular acaudillando a pobres campesinos en defensa de la dignidad y de la independencia de España alimentó un mito romántico pero carente de sustento real. Las clases bajas tuvieron un importante papel en la conformación de las guerrillas pero el origen social de sus jefes casi siempre fue menos humilde que el de sus dirigidos. Así, por ejemplo otro tempranero líder partisano fue el fraile vasco Juan Mendieta conocido como el Capuchino por la orden religiosa a la que pertenecía. Este personaje organizó una partida en Castilla la Vieja y alcanzó una fama singular por la captura en junio de 1809 del general Jean-Baptiste Franceschi uno de los más destacados jefes napoleónicos. El oficial viajaba desde Galicia hacia Madrid con una pequeña escolta cuando fue interceptado por una partida guerrillera en el pueblo de Zamora. Este fue un ejemplo clásico de la actitud altanera y soberbia con que se manejaban los militares franceses hasta ese momento. Estaban convencidos que las claves de su dominio pasaban por la derrota de los ejércitos regulares y el control de los principales resortes administrativos del reino. En sus cálculos no entraba a lidiar con bandas de campesinos convertidos en bandoleros los despreciaban profundamente pero terminaron temiéndoles más que a nadie. El mapa de España más que como un área de frentes es como una piel de leopardo donde cada mancha o una es francesa la otra de la guerrilla o una es francesa la otra de la guerrilla. El frente en sí mismo es difícil de detectar y eso es precisamente lo que está haciendo la guerrilla un daño de desgaste formidable. A principios de 1808 las primeras manifestaciones de resistencia campesina al invasor no diferían mucho de la antiquísima tradición del salteador de caminos. Algunos aldeanos resueltos tendían emboscadas a los correos napoleónicos se apoderaban de sus pertenencias y de su cabalgadura y tomaban prisionero o mataban al portador. En muchos casos la correspondencia era entregada a las autoridades patrióticas a cambio de una recompensa en metálico. La promesa de una compensación servía de incentivo para que esos mensajes a menudo con información valiosa llegaran a buenas manos. Fuera cual fuera la motivación la intercepción del correo enemigo se transformaría en una actividad habitual de las guerrillas y causaría graves perjuicios a la ocupación napoleónica. Las partidas de guerrillas lo que hacen es atacar las comunicaciones tropas que van tropas que vienen convoyes de correos son atacados siempre que son menos que los de la partida son atacados por sorpresa se libra un combate muy rápido en el cual o triunfan o abandonan y se apropian de lo de lo que de lo que llevan de lo que llevan los soldados sobre todo se apropian bueno se apropian supongo que de las cosas de valor pero se apropian sistemáticamente del correo montar operativos para fines tan modestos como el de capturar un correo solitario podía ser el primer escalón de una carrera brillante ese fue el caso de Juan Martín Díez un pequeño propietario de Burgos y antiguo cabo del ejército español en abril de 1808 armó una pequeña partida para capturar correos franceses que iban y venían desde Madrid no tardó en sumar a su causa a sus hermanos y a encarar acciones más complejas apenas un año después mandaría sobre miles de hombres y se convertiría en el empecinado una figura mítica de la resistencia popular hispana a tanto llegaría a su poder que el 12 de agosto de 1811 precedería al mariscal Wellington en la entrada triunfal a Madrid después de la victoria de los arapiles Wellington se llevó muy bien con Julián Sánchez el charro Julián Sánchez mandaba una guerrilla de caballería que luego se convirtió en un regimiento de lanceros y que siempre iba delante de las tropas de Wellington pero Wellington era muy especial entonces con los otros guerrilleros aquellos hombres que venían tan mal vestidos no le gustaba mucho no le gustaba mucho era Dandy un perfeccionista y aunque le daban informaciones muy valiosas porque los guerrilleros daban informaciones muy valiosas tanto al ejército nuestro como al ejército inglés capturaban correos le llevaban las órdenes a uno y otro etcétera etcétera no no le gustaba mucho mandar una fuerza equivalente a una división de un ejército regular sería para los guerrilleros un desafío con el que se enfrentarían al final de la guerra de la independencia no todos estaban preparados ni tendrían la capacidad para adaptarse a los nuevos requerimientos de la guerra el empecinado escribiría en 1811 que ya no era posible infligir suficiente daño con la simple táctica del ataque sorpresa y de una rápida retirada la concentración se imponía para emprender objetivos mayores esa tendencia también estaba vinculada con el incremento de la confianza que los guerrilleros tenían en sus propias fuerzas no era para menos después de dos o tres años de campaña permanente se habían transformado en los soldados más veteranos de España los regimientos de voluntarios de Navarra en el caso de Spocimina tenía Juan Martín el empecinado los voluntarios de Guadalajara por ejemplo y esos campesinos se convirtieron literalmente en generales y fue hay que reconocer su visión estos ejércitos de las sombras tenían ojos y brazos en todos lados atacaban objetivos militares o bien minaban la confianza del enemigo con tácticas imaginativas y muy dañinas el abastecimiento de provisiones era uno de los puntos débiles para los ejércitos franceses y uno de los objetivos favoritos de los guerrilleros los jefes napoleónicos tenían que enviar pequeñas partidas de soldados a requisar alimentos en una campiña cada vez más devastada los rebeldes y regulares solían conocer de antemano esas rutinas y atacaban a los destacamentos muertos prisioneros o fugitivos el saldo era el mismo para el resto de las fuerzas enemigas habría temor y escasez de comida en los próximos días en 1812 y 1813 cuando disminuyó la presión militar francesa en el territorio español esas operaciones de comando se hicieron más frecuentes para los reclutas napoleónicos era como estar sitiados pero con el enemigo adentro de las murallas en Sevilla como en otras ciudades de España los soldados no salían de sus cuarteles al caer la noche aventurarse por las callejuelas oscuras era correr un alto riesgo de morir apuñalado o con el cuello cortado el menor control sobre los caminos incentivaba los ataques contra las líneas de abastecimiento en ocasiones lo que no le llegaba a un militar otrora acostumbrado a la abundancia de recursos era el calzado y el uniforme además del pan tenía que enfrentar a un enemigo que rara vez mostraba su rostro y que cuando lo hacía luchaba con reglas propias de bandoleros y no de soldados había un temor grande un temor constante un estrés continuo un estrés continuo y lo que sí tenemos en las memorias es cuando esos soldados cruzan el río Pidasoa para volver a Francia hay casos en que literalmente se tiraron a sus rodillas y pesaron al suelo de Francia para escaparse de una guerra que sí por toda la matización que he hecho una guerra que sí fue diferente las tácticas y el despliegue de los guerrilleros se adaptaban a las particularidades de cada región y de cada jefe Miguel Díaz con su escuadrón volante de Fernando VII como bautizó a su grupo de alrededor de 140 hombres llegó a operar por gran parte del centro de España y durante casi toda la guerra en cambio los campesinos gallegos acaudillados por el capitán Bernardo González Cachamuña o el cura Mauricio Troncoso volvieron a sus ocupaciones después de contribuir a echar a los franceses de sus tierras algunos grupos eran poco menos que bandoleros que enarbolaban un supuesto patriotismo para ocultar sus intenciones delictivas otros como el encabezado en Navarra por Francisco Espos y Mina hacían gala de una disciplina digna del mejor cuerpo militar usaban el pelo cortado al rape vestían un uniforme inventado por Mina y se hacían llamar la División Navarra los franceses lograron dominar en los nites urbanos en las ciudades pero la Diputación de Navarra pues se exilió y se organizó desde Ágreda y que organizó su resistencia y en los decretos de 1810 pues también pues anulaban todas sus diríamos organizaciones tradicionales las instituciones desde el Virrey el Consejo Real el Tribunal Supremo la Diputación y la Cámara de Comptos y por tanto iba en contra sus principios y donde hubo una gran resistencia importante ahí el núcleo guerrillero fue realmente importantísimo llegaron a tener hasta más de 11.000 hombres armados Spocimina fue uno de los grandes que se diríamos temidos por los ejércitos napoleónicos la división navarra se hizo famosa por sus numerosas hazañas alcanzadas gracias a su notable espíritu de cuerpo y de disciplina era una verdadera brigada ligera antes que un simple grupo guerrillero Spocimina había entrenado a sus hombres para encarar maniobras tan complejas como la de realizar una sola descarga de fusilería antes de lanzarse contra el enemigo blandiendo bayonetas o espadas ese tipo de cargas tenía una efectividad notable incluso frente a los disciplinados cuadros franceses hemos de vencer vencer rápido y con pocas pérdidas ese era su lema para el combate y lo cumplía a rajatabla el uso de uniformes o distintivos como los de la división navarra respondía también a la necesidad de las guerrillas de recibir algún tipo de reconocimiento oficial por parte de los españoles y los franceses la junta suprema se resistió bastante antes de conceder una categoría distintiva a estos combatientes irregulares las autoridades patriotas llegaron a pretender subordinarlos al mando del ejército regular aunque aceptando su independencia de movimientos a fines de 1808 cuando la ofensiva napoleónica había destrozado su poder militar la junta decidió conferirles el estatus de corsarios terrestres la aceptación de este reconocimiento por parte de los guerrilleros perseguía la intención de ser tratados como soldados y no como simples bandoleros para el caso de ser capturados era la distancia entre sufrir el maltrato de un prisionero de guerra o de morir en la horca o el garrote como un delincuente común desde el principio la autoridad la junta central y la regencia empiezan a promulgar reglamentos el primer reglamento de diciembre de 1808 en el que habla ya pero curiosamente no habla de guerrillas habla de partidas de una milicia nueva de partidas de combatientes patriotas luego está el reglamento del consor terrestre que es de 1809 y ya el de 1811 ya si habla de guerrillas en esos reglamentos pues se marca los objetivos que tienen que cumplir las guerrillas que son en primer lugar la protección de sus lugares de origen para que no entre los franceses a recoger víveres o a imponer contribuciones el endurecimiento de las represalias contra las tropas irregulares aumentó a medida que los franceses descubrieron la imposibilidad de terminar con este fenómeno que les dificultaba el dominio de un territorio determinado en general los guerrilleros eran tratados como simples bandoleros y devolvían la ejecución de uno de los suyos con saña similar antes de la invasión para los franceses España tenía fama de ser un país primitivo y violento la crueldad con que era tratada la desafortunada víctima apuntaba a reforzar esa imagen y desmoralizar a sus compañeros muchas veces el efecto obtenido era el contrario y el ánimo de revancha se desataba contra indefensos campesinos una de las pocas excepciones en esa guerra cruel fue el pacto implícito entre el general Hugo el padre del futuro escritor Víctor Hugo y el empecinado en este caso ambos bandos trataron a sus cautivos como prisioneros de guerra en Navarra y en el país vasco en cambio los jefes napoleónicos pretendieron imponer el terror para frenar las incursiones de los guerrilleros el general francés Gaillet llegó a ejecutar a 150 combatientes y 50 ciudadanos corrientes en Pamplona entre julio y octubre de 1811 Espocimina como represalia ordenó entonces asesinar a todos los soldados y oficiales imperiales que la división navarra apresara con o sin armas esas sangrientas venganzas continuarían por lo menos hasta mediados de 1812 los mitos creados en torno a estos líderes guerrilleros suelen describirlos como simples campesinos a menudo analfabetos luchando abnegadamente por su patria chica o por la liberación de España la verdad es que esta imagen está más emparentada con la leyenda romántica que con la realidad el mayor porcentaje de los jefes de los grupos guerrilleros responde a la categoría de pequeños propietarios o trabajadores rurales con dominios sobre sus tierras es el caso del empecinado o de Espocimina le siguen los representantes de algunos de los sectores más privilegiados del reino clero ejército o profesiones liberales el cura merino el capuchino Juan Díaz Porlier o Juan Palarea el médico encarnan alguna de estas características casi todos tenían una previa experiencia de mando en el mundo civil o en el militar las mujeres aunque como excepción también solían integrar esas partidas Francisca de la Puerta Catalana Martín Francisca de Ipiñázar o Dominica Ruiz fueron algunas de las más conocidas la baraja ideológica de los guerrilleros es muy amplia con dos grandes arquetipos en la polarización ideológica de los guerrilleros por una parte está el Espocimina y el empecinado como representantes de la España liberal al lado o frente a estos guerrilleros que a la postre serán liberales tenemos ejemplos de guerrilleros reaccionarios como el ejemplo más evidente es el cura Merino que es la representación del hombre que luego va a apostar por Fernando VII y por los sectores más reaccionarios del antiguo régimen por el conocimiento del terreno donde operaban las partidas de irregulares se movían en general como pez en el agua solían tener adhesión plena de los pobladores de aldeas y ciudades que les servían además como sus ojos y oídos delatando todos los movimientos de los franceses en ocasiones ocurría lo contrario y la población civil se quejaba de los abusos que las guerrillas cometían en nombre de la causa patriótica Julián Sánchez el charro uno de los favoritos del general Wellington fue acusado en Castilla de exigir provisiones en exceso para su banda sin embargo lo habitual era que contaran con la simpatía popular y con un reconocimiento que se expresaba en coplas y canciones simples que durante mucho tiempo recordarían sus correrías el empecinado fue elevado a la categoría de héroe nacional y hasta se escribieron obras de teatro que exaltaban sus hazañas el empecinado que quería era los intereses nacionales y hay un momento en que el capitán general de Valencia dice venga usted con su guerrilla a Tarragona que la van a atacar los franceses la junta envía a gente a moverse entre los guerrilleros y los guerrilleros al grito de somos soldados de la junta se amotinan y dejan al empecinado solo bueno eso fue en dos ocasiones y las dos ocasiones lo resolvió o sea que es un hombre admirable por la intuición de la forma de combatir por su valor personal por su tenacidad por su amor a la libertad como veremos después y que más cosas podría decirle del empecinado a mi me me entusiasma me entusiasma aunque los militares profesionales en general solo reconocían sus méritos a regañadientes algunos notables jefes partisanos como Espofimina llegaron a controlar regiones como Navarra y Aragón incluso lograron infligir una severa derrota a los franceses en Sangüesa el 11 de enero de 1812 en el ocaso de la ocupación francesa Esta victoria fue como un símbolo el broche de oro a una tarea bien cumplida porque la realidad es que aún en los peores momentos de la causa independentista estos improvisados combatientes mantuvieron viva la llama de la libertad A medida que las estructuras militares comenzaron a recomponerse muchos de ellos se subordinaron a esos mandos y desaparecieron definitivamente para la historia Otros de los más notorios como el empecinado Espofimina Porliero o Merino participarían en las luchas entre absolutistas y liberales que se iniciaron apenas concluida la guerra de la independencia La invasión napoleónica había unido sus voluntades en una única causa La restauración monárquica los enfrentaría en otra lucha sin cuartel pero esta vez entre españoles de la libertad de la libertad de la libertad Gracias por ver el video. 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 Las bajas de los imperiales en España se estimaron en unos 250.000 hombres, de los cuales solo 45.000 perecieron combatiendo contra el ejército anglo-portugués de Wellington. Una parte importante de las más de 200.000 bajas restantes se las ocasionaron, sin lugar a dudas, las sistemáticas acciones de los guerrilleros. La invasión napoleónica probó las deficiencias de la estructura militar del reino y la escasa idoneidad de muchos de sus jefes, que habían sido elegidos por su origen y su cercanía con el poder, antes que por sus cualidades profesionales. Las sucesivas derrotas de los ejércitos regulares de España provocaron desazón e impotencia, pero también generaron un progresivo descrédito para sus mandos. El desprestigio de estos generales fue directamente proporcional con la fama que adquirirían algunos de los comandantes guerrilleros. Verdaderos héroes populares, Francisco Esposimina, el cura Jerónimo Merino, Juan Martín Díez el Empecinado o Juan Díaz Porlier, paradójicamente no eran mirados con buenos ojos por las autoridades de las juntas de las distintas regiones. La rebelión popular siempre era mirada con desconfianza por los sectores más conservadores de esa sociedad, que tenían bien presentes los excesos que se habían cometido durante la Revolución Francesa. El espíritu anárquico de las huestes guerrilleras, sus métodos a veces más próximos a la delincuencia que a la resistencia patriótica, los hacían sospechosos. Los militares profesionales que provenían de esa élite dirigente detestaban sus pequeños éxitos, allí donde ellos habían cosechado sus mayores fracasos. Los percibían siempre como una competencia inusitada e inesperada, como una presencia casi indeseable, pero a veces necesaria. Podemos hablar, por ejemplo, del famoso Juan Martín, el empecinado. Podemos hablar de, para utilizar el nombre correcto, en vez del nombre... ...de alrededor de 50.000, los combatientes que libraron esa petite gueule, como la denominaban los asombrados franceses. De esa calificación derivaría el vocablo guerrillero, utilizado para designar a grupos irregulares que ejecutan limitadas acciones de desgaste en forma sistemática contra el enemigo. No fue una reacción que pudiera considerarse inédita ni privativa de España, pero la variedad y dispersión geográfica de esa resistencia, la tenacidad y organización de esos núcleos, era por entonces desconocida en la Europa dominada por Napoleón. El emperador y sus generales, como militares clásicos que eran, no le dieron importancia a esa amenaza hasta que adquirió niveles difíciles de controlar. Las guerrillas no es que se inventasen en España, pero realmente en España es el único sitio donde tuvieron un desarrollo y una eficacia que llevó a considerarlas como una forma de guerra eficaz. Evidentemente, después de España, las guerras no dieron ocasión a este tipo de campaña, pero en el siglo XX tuvimos ocasión, la descolonización dio ocasiones sobradas para mostrar la eficacia de la guerra de guerrillas. Por la propia naturaleza de las acciones de las guerrillas, tampoco hay demasiadas precisiones sobre la envergadura de los daños provocados a los invasores franceses. Las estimaciones más fiables señalan que esas operaciones provocaron serios inconvenientes a ejércitos bien equipados y entrenados para batallas campales, pero virtualmente indefensos para protegerse de estas verdaderas operaciones comando. Hay sobrados testimonios donde los franceses reconocieron su impotencia frente a este ejército silencioso y feroz. Hay evidencias incluso de que los imperiales tomaron medidas especiales para impedir sus asaltos y de que en general resultaron ineficaces. Lo que sí está definitivamente claro es que constituyeron la fuerza que más dañó a los franceses. Las bajas de los imperiales en España se estimaron en unos 250.000 hombres, de los cuales sólo 45.000 perecieron combatiendo contra el ejército anglo-portugués de Wellington. Una parte importante de las más de 200.000 bajas restantes se las ocasionaron, sin lugar a dudas, las sistemáticas acciones de la delincuencia que a la resistencia patriótica los hacían sospechosos. Los militares profesionales que provenían de esa élite dirigente detestaban sus pequeños éxitos, allí donde ellos habían cosechado sus mayores fracasos. Los percibían siempre como una competencia inusitada e inesperada, como una presencia casi indeseable, pero a veces necesaria. Podemos hablar, por ejemplo, del famoso Juan Martín el Empecinado. Podemos hablar de, para utilizar el nombre correcto en vez del nombre robado, Francisco Espos y Lundain, mejor conocido por un nombre falso que fue Francisco Espos y Mina. Esos personajes son interesantes porque literalmente salían de lo que llama Toreno la turbación de los tiempos. El propio Wellington, que nunca ocultó su escaso aprecio por los militares españoles, hizo causa común con ellos a la hora de mirar con desconfianza a los grupos de partisanos. Esquemático, famoso por la despiadada disciplina que imponía a sus ejércitos, siempre consideró que esas bandas eran poco más que un puñado de bellacos, como llegó a informar a Londres. Claro que el desprecio que sentía por los guerrilleros no le impediría utilizar sus servicios y halagarlos cada vez que se le hizo necesario. Ni los actos heroicos, ni la gran contribución realizada durante la guerra de la independencia, alcanzaría para despojar a estos grupos del recelo que despertaban en las clases aristocráticas de España. Peor aún, la restauración del absolutismo no sería un escenario muy propicio para su reinserción, en un sistema que tendía a negarles protagonismo. La mayor parte de esos jefes guerrilleros se opondrían al retorno del antiguo régimen encarnado por Fernando VII. Muchos de ellos terminarían muriendo en el cadalso por orden de un rey al que habían defendido y al que habían ayudado a que volviera a sentarse en su trono. Las causas que provocaron la aparición de esos grupos de combatientes irregulares fueron diversas. La quebrada geografía hispana favoreció la actuación de estas partidas, cuya táctica principal era la sorpresa. También debe considerarse que la larga tradición de rebeldía de los campesinos contra el sistema semifeudal ayudó a su force y brazos en todos lados. Los ejércitos atacaban objetivos militares o bien minaban la confianza del enemigo con tácticas imaginativas y muy dañinas. El abastecimiento de provisiones era uno de los puntos débiles para los ejércitos franceses y uno de los objetivos favoritos de los guerrilleros. Los jefes napoleónicos tenían que enviar pequeñas partidas de soldados a requisar alimentos en una campiña cada vez más devastada. Los rebeldes irregulares solían conocer de antemano esas rutinas y atacaban a los destacamentos. Muertos, prisioneros o fugitivos, el saldo era el mismo para el resto de las fuerzas enemigas. Habría temor y escasez de comida en los próximos días. En 1812 y 1813, cuando disminuyó la presión militar francesa en el territorio español, esas operaciones de comando se hicieron más frecuentes. Para los reclutas napoleónicos era como estar sitiados, pero con el enemigo adentro de las murallas. En Sevilla, como en otras ciudades de España, los soldados no salían de sus cuarteles al caer la noche. Aventurarse por las callejuelas oscuras era correr un alto riesgo de morir apuñalado o con el cuello cortado. El menor control sobre los caminos incentivaba los ataques contra las líneas de abastecimiento. En ocasiones, lo que no le llegaba a un militar otrora acostumbrado a la abundancia de recursos era el calzado y el uniforme, además del pan. Tenía que enfrentar a un enemigo que rara vez mostraba su rostro y que cuando lo hacía, luchaba con reglas propias de bandoleros y no de soldados. Había un temor grande, un temor constante, un estrés continuo, un estrés continuo. Y lo que sí tenemos en las memorias es cuando esos soldados cruzan el río Pidassoa para volver a Francia. Hay casos en que literalmente se tiraron a sus rodillas y pesaron al suelo de Francia. Las tácticas y el despliegue de los guerrilleros se adaptaban a las particularidades de cada región y de cada jefe. Miguel Díaz, con su escuadrón volante de Fernando VII, como bautizó a su grupo de alrededor de 140 de los suyos, con saña similar. Antes de la invasión, para los franceses, España tenía fama de ser un país primitivo y violento. La crueldad con que era tratada la desafortunada víctima apuntaba a reforzar esa imagen y desmoralizar a sus compañeros. Muchas veces, el efecto obtenido era el contrario, y el ánimo de revancha se desataba contra indefensos campesinos. Una de las pocas excepciones en esa guerra cruel fue el pacto implícito entre el general Hugo, el padre del futuro escritor Víctor Hugo, y el empecinado. En este caso, ambos bandos trataron a sus cautivos como prisioneros de guerra. En Navarra y en el País Vasco, en cambio, los jefes napoleónicos pretendieron imponer el terror para frenar las incursiones de los guerrilleros. El general francés Gaillet llegó a ejecutar a 150 combatientes y 50 ciudadanos corrientes en Pamplona entre julio y octubre de 1811. Espocimina, como represalia, ordenó entonces asesinar a todos los soldados y oficiales imperiales que la división navarra apresara con o sin armas. Esas sangrientas venganzas continuarían por lo menos hasta mediados de 1812. Los mitos creados en torno a estos líderes guerrilleros suelen describirlos como simples campesinos, a menudo analfabetos, luchando abnegadamente por su patria chica o por la liberación de España. La verdad es que esta imagen está más emparentada con la leyenda romántica que con la realidad. El mayor porcentaje de los jefes de los grupos guerrilleros responde a la categoría de pequeños propietarios o trabajadores rurales con dominios sobre sus tierras. Es el caso del empecinado o de espocimina. Le siguen los representantes de algunos de los sectores más privilegiados del reino. Clero, ejército o profesiones liberales. El cura Merino, el capuchino, Juan Díaz Porlier o Juan Palarea, el médico, encarnan alguna de estas características. Casi todos tenían una previa experiencia de mando en el mundo civil o en el militar. Las mujeres, aunque como excepción, también solían integrar esas partidas. Las mujeres, Francisca de la Puerta, Catalana Martín, Francisca de Ipiñázar o Dominica Ruiz, fueron algunas de las más conocidas. La Junta envía a gente a moverse entre los guerrilleros y los guerrilleros, al grito de somos soldados de la Junta, se amotinan y dejan al empecinado solo. Bueno, eso fue en dos ocasiones y las dos ocasiones lo resolvió. O sea, que es un hombre admirable por la intuición de la forma de combatir, por su valor personal, por su tenacidad, por su amor a la libertad, como veremos después. Y, ¿qué más cosas podría decirle del empecinado? A mí me entusiasma. Me entusiasma. Aunque los militares profesionales, en general, solo reconocían sus méritos arregañadientes, algunos notables jefes partisanos, como Espoz y Mina, llegaron a controlar regiones como Navarra y Aragón. Incluso lograron infligir una severa derrota a los franceses en Sangüesa, el 11 de enero de 1812, en el ocaso de la ocupación francesa. Esta victoria fue como un símbolo, el broche de oro a una tarea bien cumplida. Porque la realidad es que, aun en los peores momentos de la causa independentista, estos improvisados combatientes mantuvieron viva la llama de la libertad. A medida que las estructuras militares comenzaron a recomponerse, muchos de ellos se subordinaron a esos mandos y desaparecieron definitivamente para la historia. Otros de los más notorios, como el empecinado, Espoz y Mina, Porliero o Merino, participarían en las luchas entre absolutistas y liberales que se iniciaron apenas concluida la guerra de la independencia. La invasión napoleónica había unido sus voluntades en una única causa. La restauración monárquica los enfrentaría en otra lucha sin cuartel, pero esta vez entre españoles. La Comunicación La Comunicación La Comunicación La Comunicación La Iglesia de la Iglesia Peor aún, la restauración del absolutismo no sería un escenario muy propicio para su reinserción en un sistema que tendía a negarles protagonismo. La mayor parte de esos jefes guerrilleros se opondrían al retorno del antiguo régimen encarnado por Fernando VII. Muchos de ellos terminarían muriendo en el cadalso por orden de un rey al que habían defendido y al que habían ayudado a que volviera a sentarse en su trono. Las causas que provocaron la aparición de esos grupos de combatientes irregulares fueron diversas. La quebrada geografía hispana favoreció la actuación de estas partidas cuya táctica principal era la sorpresa. También debe considerarse que la larga tradición de rebeldía de los campesinos contra el sistema semifeudal ayudó a su formación. Pero por encima de todo estaba el indomable espíritu del pueblo español agredido por esos extranjeros soberbios que a menudo arrasaban sus aldeas en la necesidad de proveerse de víveres para sus campañas. Napoleón había ordenado que sus ejércitos se abastecieran en las tierras conquistadas. Era una práctica común por parte de los conquistadores de esos tiempos, pero España era un país pobre. Sus cosechas a duras penas alcanzaban en algunas regiones para el sustento de su población estable. Una masa de alrededor de 300.000 franceses incorporados a ese sistema de subsistencia era mucho más de lo que se podía soportar. La guerra se había agregado como una nueva calamidad a la que los campesinos sufrían en forma constante. Obviamente en la zona francesa, ese bandolerismo tenía un sentido político, un sentido militar. Un soldado francés matado por un bandolero fue un soldado francés muerto, perdido. Si desapareció una patrulla a manos de una cuadrilla bandolera, poco importaba. Si fue una cuadrilla bandolera, fue un golpe, fue un golpe contra los poderes de Francia. Los particularismos regionales también incidirían en cómo reaccionarían sus habitantes frente a la ocupación francesa. En Galicia, los campesinos no eran los dueños de la tierra, pero estaban acostumbrados a explotar la bola a Francia. Hay casos en que literalmente se tiraron a sus rodillas y pesaron al suelo de Francia. Para escaparse de una guerra que sí, por toda la matización que he hecho, una guerra que sí fue diferente. Las tácticas y el despliegue de los guerrilleros se adaptaban a las particularidades de cada región y de cada jefe. Miguel Díaz, con su escuadrón volante de Fernando VII, como bautizó a su grupo de alrededor de 140 hombres, llegó a operar por gran parte del centro de España y durante casi toda la guerra. En cambio, los campesinos gallegos, acaudillados por el capitán Bernardo González, Cachamuña, o el cura Mauricio Troncoso, volvieron a sus ocupaciones, después de contribuir a echar a los franceses de sus tierras. Algunos grupos eran poco menos que bandoleros que enarbolaban un supuesto patriotismo para ocultar sus intenciones delictivas. Otros, como el encabezado en Navarra por Francisco Espos y Mina, hacían gala de una disciplina digna del mejor cuerpo militar. Usaban el pelo cortado al rape, vestían un uniforme inventado por Mina y se hacían llamar la División Navarra. Los franceses lograron dominar en los entes urbanos, en las ciudades, pero la Diputación de Navarra se exilió y se organizó desde Ágreda y que organizó su resistencia. Y en los decretos de 1810 también anulaban todas sus organizaciones tradicionales, las instituciones desde el Virrey, el Consejo Real, el Tribunal Supremo, la Diputación y la Cámara de Comptos y por tanto iba en contra de sus principios y donde hubo una gran resistencia importante. Ahí el núcleo guerrillero fue realmente importantísimo. Llegaron a tener hasta más de 11.000 hombres armados. Espos y Mina fue uno de los grandes, que sé, diríamos, temidos por los ejércitos napoleónicos. La División Navarra se hizo famosa por sus numerosas hazañas, alcanzadas gracias a su notable espíritu de cuerpo y de disciplina. Era una verdadera brigada ligera antes que un simple grupo guerrillero. Espos y Mina había entrenado a sus hombres para encarar maniobras tan complejas como la de realizar una sola descarga de fusilería antes de lanzarse contra el enemigo, blandiendo bayonetas o espadas. Ese tipo de cargas tenía una efectividad notable, incluso frente a los disciplinados cuadros franceses. Hemos de vencer, vencer rápido y con pocas pérdidas. Dieron ocasión a este tipo de campaña, pero en el siglo XX tuvimos ocasión, la descolonización dio ocasiones sobradas para mostrar la eficacia de la guerra de guerrillas. Por la propia naturaleza de las acciones de las guerrillas, tampoco hay demasiadas precisiones sobre la envergadura de los daños provocados a los invasores franceses. Las estimaciones más fiables señalan que esas operaciones provocaron serios inconvenientes a ejércitos bien equipados y entrenados para batallas campales, pero virtualmente indefensos para protegerse de estas verdaderas operaciones comando. Hay sobrados testimonios donde los franceses reconocieron su impotencia frente a este ejército silencioso y feroz. Hay evidencias incluso de que los imperiales tomaron medidas especiales para impedir sus asaltos y de que en general resultaron ineficaces. Lo que sí está definitivamente claro es que constituyeron la fuerza que más dañó a los franceses. Las bajas de los imperiales en España se estimaron en unos 250.000 hombres, de los cuales sólo 45.000 perecieron combatiendo contra el ejército anglo-portugués de Wellington. Una parte importante de las más de 200.000 bajas restantes se las ocasionaron sin lugar a dudas las sistemáticas acciones de los guerrilleros. La invasión napoleónica probó las deficiencias de la estructura militar del reino y la escasa idoneidad de muchos de sus jefes, que habían sido elegidos por su origen y su cercanía con el poder antes que por sus cualidades profesionales. Las sucesivas derrotas de los ejércitos regulares de España provocaron desazón e impotencia, pero también generaron un progresivo descrédito para sus mandos. El desprestigio de estos generales fue directamente proporcional con la fama que adquirirían algunos de los comandantes guerrilleros. Verdaderos héroes populares, Francisco Espocimina, el cura Jerónimo Merino, Juan Martín Díez el empecinado o Juan Díaz Borlier, paradójicamente no eran mirados con buenos ojos por las autoridades de las juntas de las distintas regiones. La rebelión popular siempre era mirada con desconfianza por los sectores. Era un sistema local de autodefensa desde siglos anteriores, apoyado por los migueletes y por el ejército. La figura ahí está Rovira, Rovira mandaba a los expatriados de Lampurdán, que era algo entre Gran Guerrilla y Miguelete, una cosa intermedia. Pero hay un informe del año 1811 del Estado Mayor del Ejército Español que dice que en Cataluña no hay guerrillas. Uno de los primeros jefes guerrilleros sobre los que existe alguna constancia fue Diego López Membrilla, un campesino analfabeto que acaudilló en 1808 a un grupo de habitantes de La Mancha y atacó la retaguardia del general Dupont. En una de sus proclamas, fechada el 27 de junio de ese año, criticaba a los caballeros de la Orden de Calatrava que nada habían hecho para defender a la región de la invasión. Esta imagen, del héroe popular acaudillando a pobres campesinos en defensa de la dignidad y de la independencia de España, alimentó un mito romántico, pero carente de sustento real. Las clases bajas tuvieron un importante papel en la conformación de las guerrillas, pero el origen social de sus jefes casi siempre fue menos humilde que el de sus dirigidos. Así, por ejemplo, otro tempranero líder partisano fue el fraile vasco Juan Mendieta, conocido como el Capuchino, por la orden religiosa a la que pertenecía. Este personaje organizó una partida en Castilla la Vieja y alcanzó una fama singular por la captura, en junio de 1809, del general Jean-Baptiste Franceschi, uno de los más destacados jefes napoleónicos. El oficial viajaba desde Galicia hacia Madrid con una pequeña escolta, cuando fue interceptado por una partida guerrillera en el pueblo de Zamora. Este fue un ejemplo clásico de la actitud altanera y soberbia con que se manejaban los militares franceses hasta ese momento. Estaban convencidos que las claves de su dominio pasaban por la derrota de los ejércitos regulares y el control de los principales resortes administrativos del reino. En sus cálculos, no entraba a lidiar con bandas de campesinos convertidos en bandoleros. Los despreciaban profundamente, pero terminaron temiéndoles más que a nadie.